Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de entrevistas que hemos denominado Bochef, una historia de innovación. En esta oportunidad vamos a recorrer el pasado. Tenemos aquí un gran invitado, ex profesor mío de Ingeniería Eléctrica, lo voy a presentar más adelante, que va a recorrer un pasado de innovación en el ámbito de la computación y de la ingeniería eléctrica. Les presento con mucho gusto al profesor Guillermo González Rees o Riz, no sé cómo se pronuncia. Riz. Guillermo González Riz. Él es ingeniero civil electricista de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, egresado en el año 1958. Sus estudios de posgrados, tanto de Master of Science y Ph.D., los realizó en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Tiene numerosos premios, voy a citar algunos. Él obtuvo el premio Raúl De Vez, del Instituto de Ingenieros, el año 2007, por aporte destacado a la enseñanza de la Ingeniería. Obtuvo la medalla Rector Juvenal Hernández, mención Ciencia y Tecnología, el año 2014. Fue decano de la facultad el año 1984 y 1985, y el año 2006 recibió la distinción de profesor emérito. Esas son, bueno, de más está decir que tuvo una activa y muy prolífica vida científica, siendo un referente a nivel nacional e internacional en algunas áreas específicas de la ingeniería eléctrica, como es el control automático. Le voy a empezar esta entrevista con un recuerdo, que no sé si lo voy a sorprender, pero le voy a decir, profesor González, estamos de aniversario. Se cumplen 60 años de un acto innovador suyo. El año 1960, a los dos años de haber usted egresado de Ingeniería Eléctrica, se creó, usted creó, el laboratorio de computadores y control automático. Control automático. ¿Cree usted que ese fue su primer acto innovador? ¿Quién responde a eso? ¿Yo? Sí, ese es mi primera pregunta. ¿Cree usted que ese acto de Ingeniería Eléctrica... Claro, antes había habido acciones precursoras, porque yo fui contratado como profesor, no como ayudante primero en 1956, y ayudante media jornada al laboratorio de electrotecnia, y enseguida en el año 57, yo me dediqué a los computadores y el control automático. Y ahí empecé a hacer los primeros pasos. Enseguida fui a Michigan y saqué el máster y volví, y en el año 60 establecí el laboratorio de computadores y servomecanismos, o su nombre activo, en el llamado Instituto de Investigaciones y Ensayo Eléctrico, que era el precursor del Departamento de Ingeniería. Sí, pero una pregunta. Cuando usted dice que en el año 56 o 57... 57. Ahí se creó el... ...estudiante, como ayudante de investigación, en ese momento, ¿qué se entendía por la computación? No teníamos idea. Yo saqué esta idea de que había algo más leyendo un libro de radio, de ingeniería de radio de esa época, cuando se usaban tubos, los transistores no existían, se usaban tubos vacíos de vidrio o de metal, pero eran tubos, y vi una aplicación extraña por ahí en que hacían un simulador de una ecuación diferencial usando tubos electrónicos, condensadores, resistencia y otras cosas. Y eso me abrió los ojos a que había un mundo entero, iba a haber un mundo entero detrás, y eso fue lo que me decidía, eso es lo que me guió a dedicarme a estas cosas. En realidad, eso me dio origen después a los sistemas de... a los modelos de sistema y al control automático, y influyó en... Pero eso fue lo principal, ¿no? Claro, porque el control automático todavía estaba... los computadores digitales todavía no había mucha idea de eso. Pero cuando fue a Michigan, el año 57... no, perdón, el año 60... Cuando fue a Michigan... En el año 58 fui, y volví al año 60. El 58, cuando fue a Michigan, fue con una misión, el decano de la época le dijo ¿Cómo fue a Michigan? No, fui y yo decidí lo que quería hacer. Ah, ya. Yo era la libertad de elegir. ¿Pero quién lo apoyó? ¿Pero quién lo apoyó para ir a... Me apoyó el decano de la época, que era don Carlos Mori, y el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que era Joaquín Córdoba. ¿Y a la vuelta, entonces? A la vuelta, establecí el... Dicité el primer curso de control automático en la facultad, y también establecí el departamento, el consejo en el grupo de control automático. Y una pregunta, un poco para los estudiantes que están probablemente mirando qué quieren hacer con su vida. Cuando hablas de control automático, en ese tiempo, y ahora... En ese tiempo, y para siempre, va a ser lo siguiente. Yo tengo un sistema, y este sistema se puede manejar con ciertas variables, y como resultado de eso, hay ciertas variables que resultan, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo trato de manejar, controlar el nivel de un estanque, ¿no es cierto? La variable de entrada es el flujo de agua, por ejemplo, y la variable de que estoy manejando es el nivel del estanque. Entonces tengo que tener un sensor que me mide el nivel del estanque, comparar esa medida con la que yo quiero que exista, y la diferencia tengo que manejarla de manera que el nivel, que no estaba en el punto donde yo quería, llegue al nuevo nivel, pero no de cualquier manera. No podría llegar así, que llegue rápidamente al nivel deseado. Eso es, es el fundamento del control automático, el fundamento del control automático. Ahora, todo esto se puede hacer con diferentes tecnologías y en diferentes épocas, pero ese ejemplo es válido para siempre. Pero a principios de la década del 60, ¿el control automático estaba iniciándose en el mundo? No, ya existía, claro, existía el control automático, porque había muchas, lo que cambió fue la tecnología, pero había control automático, por ejemplo, en las plantas de refinamiento de petróleo, en las plantas de purificación de agua, etc. Y ahí, ¿no es cierto?, la tecnología que se usaba no era electrónica, era más bien de neumática. Las señales se transmitían por tubos y la presión que había al final del tubo determinaba el valor de la señal. Por ejemplo, si una señal variaba en el 3 y entre el 0 y 100%, la presión variaba entre un PSI y 20 PSI de presión. Bueno, era algo así, pero eso ya quedó totalmente atrás. Bueno, yo quiero... Oye, espérate un momento, y además todo se procesaba en forma neumática, por ejemplo, se multiplicaba, se dividía y se sumaba, etc., en forma neumática, con fuellas y otras cosas. O sea, había mucho proceso mecánico entonces, mucho... Claro, proceso mecánico, neumático, principalmente neumático, mecánico, y a veces hidráulico también. Eso era antes que llegara la tecnología nueva. Ajá. Que era la electrónica. Yo hice el curso contigo el año 1971, probablemente o por ahí, porque ese curso de control automático estaba como un cuarto año. Y recuerdo muy... Recuerdo perfectamente, Douglas, y quiero compartir un recuerdo que es este. No sé si se ve o no, ¿se ve bien? Sí. Quiero compartir este recuerdo, que es el recuerdo que yo tenía del profesor Guillermo González. Entonces, aparece ahí en la pizarra explicando un concepto de control automático que requieren del uso del espacio complejo. Claro. Pero lo que recuerdo es la pipa, esa pipa que yo creo que ya no te acompaña. No hace tiempo, si no, no estaría hablando en este momento. Pero también me trae el recuerdo al compañero que dibujó esta caricatura, que es Jorge Romo, un ingeniero... Es una gran persona. Claro, que fue colega tuyo, porque tuvo un tiempo largo de profesor la jornada completa del departamento. Y murió prematuramente. Muy prematuramente, hace poco tiempo atrás, hace menos de un año, más o menos. Bueno, yo creo que muchos de los compañeros que vean esta presentación se van a acordar muy bien de clases. Está perfecta. Está perfecta. Pero un gran caricaturista. Yo creo que a veces tú mordías la tiza, ¿o no? A veces sí. Sí, te recuerdo a veces. Te recuerdo que tú mordías la tiza. No sé qué reflejo había. Oye, Guillermo, pero entonces, si tú tuvieses que priorizar o decir, ¿cuál fue tu mayor satisfacción como investigador, como científico, de haber, dice, aquí yo hice un avance significativo y esto en los tiempos actuales sería considerado como un acto muy innovador? ¿Cuál sería ese acto? Yo diría que fue usar las primeras metodologías para diseño de control automático que aparecieron en el año 57 y yo me recibí en el año 58 trabajando un poco antes, porque yo usé estas nuevas tecnologías para hacer mi memoria. que fue el control de velocidad de un motor eléctrico, el laboratorio de máquinas del IEE, actual Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y claro, y eso era una primicia también. En Chile, por lo menos, claro, en otras partes también se usaba, pero mucha gente usaba métodos de respuesta y frecuencia. Y a mí me gustó mucho más el método del plano complejo para el diseño, el plano complejo total. La respuesta y frecuencia usa nada más que el eje J-Omega. En cambio, el diseño mediante el lugar geométrico y de las raíces llamado usa el plano complejo entero, la parte real y la imaginaria. Una pregunta. Una fue una. Otra fue el haber... Yo construí un pequeño computador analógico que se mostró en la inauguración del Departamento de Ingeniería Eléctrica, el antecesor. ¿Frente al presidente fue eso o no? No me acuerdo si fue el presidente, pero el presidente estuvo, don Carlos Ibáñez del Campo. Pues tú ahí, hice una foto donde está con Córdoba y Gendeza, porque ellos participaron mucho en la creación del Departamento de Ingeniería Eléctrica, con su antiguo nombre, Instituto de Investigaciones y Ensayes Eléctricos. Claro. Copiado de Lidian. Sí, porque era ensayo de materiales. Claro. Pero tú ibas a agregar algo, iba a decir. Y otra cosa que también, no sé qué querías decir. Ah, que en mis cursos, en todos mis cursos, yo siempre trato de darles una visión general. No solo el curso mismo, sino que a dónde está ubicado. Y para hacer eso, les he enseñado a mis alumnos desde el año 2000 en adelante, les he enseñado lo que se puede, digamos, a su nivel de los espacios de producto interno. Entonces, resulta que sí, que si uno usa los espacios de producto interno y quiere representar diversas variables, como señales continuas, señales discretas, variables aleatorias, procesos estocásticos, etcétera, etcétera, todo se ve como si fuera Rn, o sea, un sistema geométrico de n dimensiones. Entonces, eso facilita enormemente la comprensión, porque estos gráficos, ¿no es cierto? Un gráfico de, y si usa la proyección, si yo quiero modelar una variable con respecto a otras dos, proyecto la variable que quiero modelar sobre el espacio generado sobre las otras dos. Y ese espacio puede ser vectores, variables aleatorias, señales continuas, discretas, procesos estocásticos, cualquier cosa. O sea, todo se ve como si fuera geométrico. Y eso encuentro que es genial, es muy importante para la formación mental de los alumnos. Así que, Guillermo, quiero cambiar un poco de dirección, porque estas entrevistas son también recuperación de la historia de la facultad. Entonces, cuando tú cuentas todo lo que hiciste, cuando saliste en el año 60, empezaste a trabajar en el año 60 en este área, en este laboratorio. Salía en 56, y en 56 era el primer año. Sí, pero en el año 60, cuando se creó el laboratorio de computadores, ¿dónde ocurrían los hechos? Porque el departamento de Ingería Eléctrica no tenía edificios. ¿Dónde ocurrían esos hechos? ¿Dónde estabas? ¿Dónde trabajabas tú? Yo trabajaba en el segundo piso del laboratorio de máquinas. Es donde está el departamento de física. El de física. Tú trabajabas en el segundo piso. En el segundo piso había estado el departamento, rodeado por un espacio, un pasillo bien ancho, que recorría todo el edificio. Y ahí teníamos instalados nuestros laboratorios. ¿Ahí funcionaba entonces lo que actualmente es Ingería Eléctrica? No, Ingería Eléctrica. ¿O el instituto? El instituto funcionaba ahí, y claro, y ahí estaba la oficina del director y todo lo demás. Era interesante. Y ahora quiero que nos lleves a ese viaje por el primer computador. Ah, sí. ¿Cómo se gestó? ¿Quién fue la idea? ¿Por qué tú te involucraste con ese? Yo, resultó que este computador, el R56, se compró cuando yo estaba estudiando mi máster en Michigan. O sea, yo no lo compré. Ya. Cuando llegué, ya estaban cargados, ya iba a llegar. Entonces yo me puse al día, me preparé para ese momento. y hice varios cursos de computadores basados en el computador que iba a llegar. Y a él asistieron, cursos cortos, asistieron ingenieros de las empresas, alumnos y, desde luego, académicos. Y así, cada curso de esos que editaba yo, me acuerdo que era en una sala del departamento de química, asistieron 30 o 40 personas. Había un interés enorme. Incluso yo hice unos apuntes sobre la estructura y la programación de ese computador. ¿Que se programaba en qué lenguaje? Se programaba en un lenguaje básico de programación. Era una palabra de cinco dígitos decimales. En que había dígitos para la dirección, para direccionar a qué parte de la memoria íbamos a ir. Y otro dígito, otro dígito para, para la, ¿cómo se llama? ¿Qué operación se iba a efectuar? Y había otro dígito más para decir si la dirección a qué enviaba era absoluta o relativa. Esa era muy simple todo. Ahora, de lo que tú recuerdas, ¿qué se logró hacer con ese computador? ¿Qué cálculos se lograron hacer? Porque sería interesante ponerlo en perspectiva con las nuevas generaciones. ¿Qué capacidad tenía? Comparado, por ejemplo, con, no sé, con cualquier aparato como este, digamos, que tenemos, todos tenemos la mano. No, 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 no. Eso tiene mucho más memoria. Por ejemplo, este tenía dos mil palabras de cinco dígitos decimales. Un tambor. Había un tambor. La memoria, en vez de ser una cosa, como la ram, era un tambor magnético, giraba, entonces había unas cabecitas que grababan bits ahí en el tambor, unos y cero. Y había dos mil palabras de cinco dígitos decimales. Esa es muy poca información comparado con lo que tenemos hoy día. Pero es que se logró hacer. Era un ropero enorme. ¿Qué recuerdas tú que se logró hacer con ese computador? Mira, lo que pasaba que en esa época no existía el concepto de que un computador tiene que venir con un acervo de software para que sea útil y poder empezar a hacer algo. Aquí, por ejemplo, no había un compilador, de manera que había que programar el lenguaje de máquina. Y el lenguaje de máquina, afortunadamente, que en vez de ser uno y cero, eran los dígitos de cero a nueve. Y así se programaba. Ahora, yo me acuerdo que las instrucciones se grababan en una cinta. Ah, sí. Era una especie de teletipo. Sí, sí. Sí. Lo que pasó es que el computador original, para la entrada al computador, habría que hacerla primero haciendo una cinta perforada y después de esta cinta perforada, pasarla por otro instrumento que lo traducía al lenguaje del computador. Entonces, una de las cosas que hicimos, que hizo Jean-Marie Sampier, que era el que yo encargué de esa parte, era que directamente el teletipo se entraba al computador sin pasar por la cinta perforada. primer gran desarrollo y muy útil para la época. Oye, Guillermo, ahora tú que tienes una vista muy larga, histórica, ¿cómo compararías tú los estudiantes de ahora, los estudiantes brillantes de ahora, con los estudiantes brillantes del pasado, en términos de desafíos que enfrentan? Bueno, los desafíos son bastante distintos, aunque siempre hay algo que está siempre presente, ¿no es cierto? Estar al día en lo que está ocurriendo y va a ocurrir, porque no solo hay que estudiar para resolver los problemas de hoy, sino que hay que estudiar para resolver los problemas que van a venir en el futuro. Por ejemplo, un alumno que hoy está en la Escuela de Ingeniería, él va a estar vigente por lo menos 40 o 50 años más, y si no más, como yo estuve. Eso es fundamental. No hay que enfocarse en lo de ahora, porque cuando uno sale de ingeniero, le piden que haga cosas, ¿no es cierto? A mí me pidieron que probara unos aisladores, según las normas no sé cuánto, probara la capacidad física, haciendo una prueba de agua caliente, había que meterlos en agua caliente, después en agua fría, a ver si se quebraban, y en eso fue mi primer trabajo. Y cuando tú llegaste a la Universidad de Michigan, ¿cómo comparabas tu formación en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile con tus compañeros en Michigan? Bueno, lo que pasa es que aquí la formación mía era muy importante en la parte de ciencia básica y matemática, pero una parte de la matemática nomás, porque, por ejemplo, cuando yo llegué a Michigan, no tenía idea de lo que era una matriz y un espacio de vectores, pero sabía, por ejemplo, resolver ecuaciones a derivadas parciales usando las transformadas de Fourier para tomar en cuenta las condiciones de borde en sistemas de dos dimensiones, por ejemplo. Eso lo sabía yo, pero no sabía otras cosas muy fundamentales. Entonces, al principio dije, uy, que me va a ir mal aquí. Bueno, y tuve que ponerme al día yo mismo, por mi cuenta. Bueno, pero probablemente el entrenamiento de los dos primeros años de la Escuela de Ingeniería se capacitó para enfrentar el desafío. Yo creo que todavía existe esa, que en la Escuela de Ingeniería nuestra, yo creo que no me citen, es la mejor Escuela de Ingeniería de Chile, por lo menos. Alguien se va a enojar. Oye, Guillermo, ha sido muy entretenido, ya llevamos 25 minutos. Es increíble. Podría molar horas y horas, porque tengo muchos desarrollos más interesantes, pero no hay tiempo. Bueno, yo creo que habrán otras oportunidades, porque me parece que guardar la historia de la facultad a través de este tipo de conversaciones es muy valioso. Después, no sé, en 10 años más, vente a llamar a alguien, la vas a ver y vas a poder rescatar ese pasado. Si tenemos cinco minutos más, yo quiero reconocer que tú eres el decano que se preocupó de la historia de la facultad y empezaste a recopilar cosas mientras yo hacía lo mismo en Ingeniería Eléctrica. Así me acuerdo. Encontramos muchas veces que no se anotó nada, se votaron papeles, se votaron todo lo que la información del R-56 se votó. Y el R-56 se votó. Algunas unidades se guardaron por el director del departamento de computación. Él tiene algo ahí. Pero todo lo demás se votó, se votó, se votó. Cuando llegó el IBM 360 y todos se cambiaron para allá porque no solo era un buen computador, sino que además tenía una cantidad enorme de software disponible. Bueno, Guillermo, ha sido un placer conversar contigo por varias razones. Primero, porque tú fuiste mi maestro. De alguna forma, tu forma de encarar los problemas, con ese rigor que tú tenías de encarar los problemas, fue toda esa mirada, esa siempre muy desafiante. No era nunca complaciente, era siempre mirando como tres pasos para adelante en los desafíos que colocabas. Y yo creo que también me sirvió como guía en mi formación académica. Así que a nombre de todos los que están escuchando, te agradezco mucho tu presencia en este programa y por todos los recuerdos que has hecho. Muchas gracias, Guillermo. Y a todos ustedes. Gracias por permitirme y comunicar. Si tengo más cosas que decir en el futuro, a lo mejor las mire. Tendremos otra oportunidad. Bueno, y a todos ustedes que han seguido con mucha atención este programa, los dejamos invitados para una próxima oportunidad, un nuevo programa de la serie Bochef, una historia de innovación. Hasta pronto. ¡Gracias!